De Renault Dacia, que ha decidido renovar toda su gama, Dacia y Sandero. Ha decidido renovar toda su gama, Sandero y Logan. ¿Cómo sigue? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sabrán, el gobierno español acaba de decidir prorrogar... Acaba de decidir prorrogar... Prorrogar... La industria no podía negar... Ha decidido irse a tomar por... ¿Para eso se ha ido? ¿Estamos en camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida? Así está grabando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Arriba, 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 que se nos graba, no garda. Ahora creo que se está ha hecho, ¿no? Ha decidido prorrogar el pan... No la haré, de verdad, sí. Cuando se desee... No la haré, de verdad...